¿A quién está? Bienvenido. ¿A quién no está? ¿Lo perderá? ¿Quién vendrá? ¿Le gustará? ¿Quién no vendrá? ¿Le contará? ¿Él está? ¿Te encantará? ¿Quién estará? ¿Quién no está? Es cierto, ¿a quién no está? Y también el que estará. El que llegó, se acomodó. El que no entró, ahí se quedó. El que llamó, y me intrigó, hasta colgó. Y no faltó, ¿quién metió el gol? Se acostó, ¿es cierto o no durmió? Pues que el sueño se espantó. Canto esta canción indiferente Para el que no está Y el que está siempre Canto esta canción apasionada La mía canción es bella, exagerada Aquí está el divertido Aquí está el consentido Aquí está Aquí está Aquí está ¿Quién es su marido? Aquí está Aquí está Aquí está La moloncita Aquí está Aquí está Aquí está Es cierto, aquí está Muchas gracias al que está Canto esta canción Canto esta canción Apasionada Apasionada Canto esta canción Canto esta canción Canto esta canción Canto esta canción Aquí está Gracias por ver el video.